La carrera es pasada. Las bandanas Aventa ya mismo Aventa ya mismo Estoy en vivo acá ¿Cómo te quedo de lojo? ¿Cómo te quedo de lojo? Estamos en vivo, estamos en vivo ¿Cómo te quedo de lojo? 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 Sí ¿Cómo te quedo de lojo? No, él va a salir Eso es la doña Pati Panchona, una foto ¿Cómo te quedo de lojo? 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 Estamos en vivo ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí!